Movimientos sociales y sindicatos vuelven a salir a la calle en Argentina... ...por las políticas de Mauricio Macri... ...esta vez contra la ola de despidos llevada a cabo por el gobierno. Buenos Aires se despertaba este jueves con varios accesos a la ciudad Cortados... ...por una manifestación convocada en todo el país. Según datos de los sindicatos, 1.200 funcionarios federales... ...y 1.400 trabajadores municipales perdieron su empleo desde diciembre. Necesitamos frenar la ola de despidos en el ámbito público y privado... ...que ha desencadenado el presidente Macri. Esta política económica nos lleva a un desastre social, a un abismo que hay que impedir. Organizaciones económicas internacionales, por su parte, han elogiado la reforma fiscal... ...y las medidas económicas llevadas a cabo por el presidente de Argentina... ...y piden más cambio para atraer la inversión. El pasado diciembre, el gobierno encaró serios disturbios sociales... ...que criticaban una reforma de las pensiones que no sentó bien en las calles. Gracias por ver el video.